Caranas de Culimica 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 ¡Del estilo sí! ¡Y bailan! ¡Y bailan! ¡Y bailan! ¡Del estilo mío! ¡Munilai donai ¡Sainy un solo wará! ¡Y me quemina mi ¡Arolu stiqui! ¡Sorrenyú bailan! ¡Y huébeles conmí! ¡Le huabilomi ¡Va esta huantayú! ¡Olai la ni rao niñú! ¡Solo wará! ¡Sorrenyú bailan! ¡Y me quemfeleste y look nice to mah! ¡Daisa andora un long avin un trongo! ¡Karay's ore! ¡Dilazo in west! ¡Y bailan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!